Nos quedamos en la capital porque claro, son los días previos a las elecciones y el aspirante, el precandidato presidencial Mauricio Macri acompañó a Rodríguez Larreta, quien es candidato a jefe de gobierno por el PRO. Ahí lo vemos en pleno recorrido por las calles. Y siguió las palabras el jefe de gobierno que ya había anunciado anticipado como abriendo el paraguas, Horacio Rodríguez Larreta días antes diciendo que el electorado portueño por lo general siempre va a segunda vuelta porque tiene un voto bastante disipado. Lo cierto es que ayer Mauricio Macri dijo que es muy difícil que cualquier candidato llegue al 50% de los votos más uno que es lo que necesitan justamente para ganar en primera vuelta. Bueno, ahí lo vemos entonces acompañado por la gente en la calle con los colores que caracterizan ya estas actividades. Recordemos, cierre de campaña en estos días para ver quién será el jefe de gobierno en la ciudad.